Como os decía, los materiales de la sesión se enviarán siempre a plena inclusión a Pedro para que Pedro los comparta en la página web con todas las entidades participantes. Entonces los materiales que se van a compartir son la presentación de la sesión, las herramientas que se ven en la sesión, que cada sesión podemos ver una, dos, tres herramientas, vamos a ver tres herramientas y también las tareas que se os pedirán para la siguiente sesión. Eso en principio la idea es que yo lo mande en las siguientes 24 horas a plena inclusión y que yo no suene a la plataforma web, pues en otras 24. De manera que esté todo en la subida en la plataforma web y vosotras podéis acceder a esa información tanto en los próximos días para hacer las tareas o dentro de unos meses y dices, pues en aquella presentación hubo una herramienta o algo de la grabación, que también se va a subir la grabación, se va a subir grabación, presentación, herramientas y tareas. Entonces estaréis disponible todo en la página web de plena. Entonces bueno, si quiere hacer todo a través de la página web, lo postra que quede registro de las posibles descargas y del material de la sesión, ¿vale? Entonces sí que va a estar todo subido y compartido. Así que no hace falta que estéis tomando notas, es suficiente con que toméis las ideas más relevantes de la sesión, ¿vale? Entonces vamos a la presentación. Como os decía en el primer punto, ¿no? Entender que la formulación y el diseño son dos partes independientes. Y el concepto de proyecto que trabajaremos en la sesión va a ser este concepto de proyecto que no tiene tanto que ver con el tamaño, sino con el diseñar un proceso, una planificación que pretende dar respuesta a una necesidad para transformarla, para alcanzar un objetivo que tenemos planteado mediante una serie de actividades que están articuladas entre sí y que se tienen que dar en un plazo de tiempo determinado y con un presupuesto limitado. ¿Cuál sería un proyecto? ¿Cuál sería un poco la vida del proyecto? Aquí planteamos seis pasos, pueden ser siete, pueden ser cuatro, pero bueno, siempre primero planteamos un problema. Cuando hable de problema, también podemos verlo en el aspecto positivo como una oportunidad. Pero bueno, generalmente vemos un problema y ganamos un proyecto que pretende dar respuesta a ese problema. Normalmente, como no tenemos fondos, lo formulamos para diferentes financiadores para intentar obtener financiación. Si va bien, conseguimos la financiación, ejecutamos el proyecto y después de la ejecución, pues generalmente tenemos que hacer la justificación para el financiador, pero luego también convendría que a nivel de la entidad evaluemos el proyecto y esa evaluación de nuevo retroalimente, el problema que hemos identificado que habrá cambiado en parte por nuestro impacto y de nuevo hagamos todo el proceso. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en muchas ocasiones no nos da tiempo a diseñar bien el proyecto de cara a presentar una formulación, porque de repente se ha abierto el plazo de una convocatoria, tenemos tres semanas, un mes, y pues eso, tenemos la presión de los formularios, de la documentación que hay que presentar y a veces no tenemos el proyecto diseñado. Tenemos cuatro ideas, tenemos un pálpito, tenemos una intuición, pero no tenemos el proyecto armado. Entonces, la recomendación siempre es que el diseño tiene que estar antes de la formulación. Tenemos que tener una cartera de proyectos diseñados, prediseñados, pero como mínimo con los elementos fundamentales claros para saber que podemos plantear, llegar al momento de la formulación con suficiente plazo y margen para poder hacer una buena formulación. Un proyecto, ya veis que esto lo he dicho ya tres veces y se lo voy a decir otras muchas más, siempre partimos de un problema en la comunidad, de una necesidad, de una oportunidad que queremos transformar, queremos lograr un impacto, una mejora, en vuestro caso generalmente, pues en la realidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, de sus familias o del movimiento. Entonces, bueno, siempre partimos de la necesidad, vamos generalmente a un objetivo y esto se va a conseguir gracias a nuestra intervención. Esta lógica, si veis, es la misma lógica que casi siempre tienen todos los formularios de formulación de proyectos. Siempre, vamos siempre, el 95% de los casos, siempre los primeros campos tienen que ver con la justificación de la necesidad, con el contexto, como queramos llamarlo, pero eso tiene que ver con cuál es el punto de partida, qué realidad hay. Y generalmente, el siguiente bloque suele ser también el de los objetivos, resultados esperados, metas, el impacto previsto. Y después, suelen venir las actividades. Entonces, esa lógica que tienen los formularios responde un poco a esta lógica de la intervención. Entonces, es importante que también nosotros en el diseño del proyecto sigamos esta lógica. A partir de la necesidad, soñar con el objetivo y luego aterrizar las actividades. Y generalmente, este impacto, el impacto, bien el previsto, bien el que logremos que puede ser diferente, así como la ejecución de las actividades, generará un aprendizaje y a su vez retroalimentará nuestra intervención. ¿Cómo se traduce esto generalmente a la formulación? Pues lo mismo, partimos del problema, buscamos un impacto a través de unas actividades. Esto es en el plano del diseño. En el plano de la formulación, ¿cómo funciona? Tenemos que ser capaces de acreditar al financiador que este problema es relevante, que esta necesidad es pertinente, que es incluso urgente, porque, sobre todo, cuando son convocatorias de concurrencia competitiva, valga un poco, aunque sea muy simple lo que voy a decir, pero tenemos que transmitir que nuestro problema, que nuestro proyecto es más necesario que el de los demás. Entonces, tenemos que trasladar esa necesidad que vosotras generalmente la veis como muy, es que está ahí, que es muy necesaria, que el evaluador la entienda, que también es urgente, que es apremiante, ¿no? Tenemos también que trasladar al evaluador que planteamos un cambio, o sea, el impacto siempre, o sea, generalmente los unicedores siempre tienen ver que gracias a su apoyo se produce un cambio, obviamente un cambio mejor. Entonces, tenemos que transmitir eso, que somos capaces de plantear un cambio que es posible, o sea, hago mucho cuidado que luego lo veremos con unos objetivos que son totalmente inalcanzables y que a la vez es ilusionante, que es posible, que es posible, pero que supone a la vez un cierto reto y justificar que somos la entidad idónea para poder desarrollar este proyecto. Lo mismo, simplificándolo, que somos los mejores para hacer este proyecto. Que no suele suceder en muchas ocasiones, o que es lo que yo percibo cuando estoy evaluando proyectos, cuando estoy valorando, que como muchas veces no tenemos tiempo suficiente para diseñar bien el proyecto y para luego formular bien el proyecto, como se ha dedicado poco tiempo al diseño, hemos ido muy rápidos a la formulación y muchas veces lo que se nota en una formulación cuando no tiene un diseño es que generalmente tenemos un título que está bien trabajado, incluso hemos sido ingeniosos en el título. Una necesidad que suele ser muy extensa en su descripción, pero que muchas veces es un copiar y pegar de informes del Instituto Nacional de Estadística, de la ONCE, de plena inclusión, pero que a veces tiene poco que ver con la realidad del proyecto y con la realidad de vuestros beneficiarios del día a día. Pero esto sí que suele ser bastante extensa. Un objetivo que generalmente suele estar bien elaborado y que suele ser muchas veces muy ambicioso, una metodología que en muchas ocasiones está bien planteada, es actual, que al evaluador le despierta cierto interés, es decir, este proyecto tiene un buen planteamiento, pero luego a partir de aquí se pincha. Actividades son las de toda la vida, son las de siempre, o actividades, como no hemos podido diseñar bien, son actividades muy genéricas, actividades del tipo difusión del proyecto, selección de las personas beneficiarias, diseño de un itinerario personal, intervención, sin decir nada más, y evaluación. Y esto responde a que el proyecto lo tenemos medio en la cabeza, pero como ya ha estado suficientemente bien diseñado, no somos capaces de llevar a la formulación un suficiente grado de concreción del proyecto que vamos a ejecutar. ¿Y eso qué incide? Eso incide en que el presupuesto también está regular, porque como no hemos podido concretar bien las actividades, es muy difícil el presupuesto si no sé qué entidades voy a desarrollar, si no sé si la intensidad de la terapia va a ser de dos días a la semana, de tres, de una hora y media, de 90 minutos, de 30, entonces todo eso hace que el presupuesto a veces sea flojete y lo que hagamos sea cuánto es lo máximo que podemos pedir, pues eso es lo que hacemos para que el presupuesto cuadre. Y luego ya la parte de resultados e indicadores, pues ya veis, os lo he puesto en letra muy pequeña, porque lo mismo, con actividades poco aterrizadas, pues es muy difícil llegar a indicadores concretos. entonces esto muchas veces es lo que el evaluador percibe de proyectos donde la formulación se ha hecho con un diseño relativamente pobre. Entonces, ¿cómo podemos intentar compensar esto? Pues básicamente diseñando bien los proyectos, trabajando y dedicando, invirtiendo mucho tiempo en la inversión, perdón, mucho tiempo en el diseño y menos en la formulación, porque tenemos claro cuál es el proyecto, porque tenemos claro qué vamos a hacer, realizar, qué cambio queremos lograr y de esa mañana nos va a salir mucho más fluida la formulación. Como os decía, esta parte de la presentación podría llevarnos horas y con algunas entidades de plena que hemos trabajado este tema en concreto hemos hecho sesiones de varias horas. Entonces, voy a daros tres claves, voy a pasar por encima de dos o tres herramientas muy breves y depende de cómo vayamos de tiempo al final, si tenéis alguna duda retomamos un poco este aspecto. Bueno, ya lo he hecho 700 veces, partir siempre de la necesidad, o sea, cuando diseñamos un proyecto y lo que buscamos realmente es que el financiador nos financie la compra de tres ordenadores, el pago del salario del trabajador social a media jornada o que nos pague la implementación de la metodología, se nota, porque estamos construyendo la formulación no en base a la necesidad sino en base a la solución que estamos dando y cuando toda la formulación se trata de poner en valor lo bueno o lo necesario que es la compra de siete ordenadores y no el proyecto que voy a ejecutar con esos siete ordenadores y no lo que van a realizar las personas beneficiarias con esos ordenadores, pues eso, vamos, el evaluador lo percibe al toque y se va a notar normalmente en una relación peor. por lo tanto es importante que plantéis siempre el proyecto desde la necesidad y es muy importante que esta necesidad sea cierta, la tengáis confirmada, que seáis capaces de que alguien nos pregunta decir que sí, que esa necesidad existe, que tenéis X personas, que con ese perfil que tenéis indicadores que no es una intuición, que no es un pálpito, que no, entonces esto es muy importante como seáis capaces de aterrizar la necesidad. Normalmente, a nivel inconsciente, solemos pasar por estas tres etapas. Yo percibo que hay una situación, que hay un problema, muchas veces es un tema de conversación de pasillos entre dos profesionales o pues que yo creo que nos tenemos algún problema en el centro ocupacional porque tal beneficiario me ha dicho tal cosa, tal familia me ha dicho tal otra o porque estoy percibiendo que tal actividad que veníamos haciendo durante años últimamente las personas participantes se implican menos. Muchas veces son estos pálpitos que tenéis como buenos profesionales de ver que hay cosas que no funcionan como antes o que podrían funcionar mejor o porque estáis leyendo o que estáis viendo lo que hacen otras entidades que creéis que habría oportunidad para hacer otras cosas. Entonces, el paso clave no es ir de la percepción que tenemos de esta posible necesidad a formular el proyecto. Aquí hay que pararse un momento para ver realmente diagnosticar esta situación, ver si este palpito que tenemos es real o no y si hay suficiente necesidad, suficientes personas que cumplen este perfil que tienen esta necesidad para poder montar un proyecto. Entonces, es importante dedicar tiempo a este diagnóstico y de esa manera identificar realmente que existe ese problema. Tenemos este problema o lo que decimos siempre, esta necesidad o esta oportunidad. y hurgar un poco más para ver qué son causas y qué son consecuencias de este problema. Yo aquí siempre pongo la misma metáfora o la misma comparación que sería cuando tenemos una enfermedad. Cuando tenemos normalmente una enfermedad y vamos al médico porque me duele algo, pues normalmente ese dolor o esa fiebre que tengo es una consecuencia de una enfermedad. Eso sería la causa. Y entonces, generalmente el médico pues dice, bueno, pues tienes estos síntomas que responden a esta enfermedad y en muchas ocasiones la causa. Pues esto es un virus que has podido contagiar de esta manera, esto es una enfermedad que viene por tu perfil genético o esto es por tus malos hábitos. Es decir, se sabe cuál es la enfermedad, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias o los síntomas. Pues en los temas sociales nos puede pasar lo mismo. Podemos tener un problema que hay varias personas no vinculadas con el tema del empleo. Pues puede haber personas, no, el problema de que las personas con discapacidad intelectual tengan una tasa inferior de empleo a la media nacional, pues puede deberse a diferentes problemas y muchos de ellos son grandes causas y otros son, podríamos decir, consecuencias más del día a día, más alcanzables, porque son un poco más sencillas de lograr, de paliar esas consecuencias. Entonces, el discriminar qué es causa y qué es consecuencia luego nos servirá para ver cómo queremos abordar este problema. Voy un poco rápido porque os digo que esto te haría para mucho más tiempo, pero bueno, quedaros un poco con la idea de hacer este paso, o sea, de cuando percibimos una necesidad no irlo inmediatamente a montar un proyecto, sino diagnosticar que realmente existe ese proyecto, reconocer que en algunas ocasiones no va a existir potencial para un proyecto, porque puede ser que esa necesidad la tengan únicamente una o dos personas de la organización y haya que tratarlas de una manera individualizada, pero que no debía a montar un proyecto como tal, sino que sea un proyecto existente que tengamos, pues incorporar una actividad nueva, aumentar la necesidad de la terapia en ciertos dos aspectos, lo que os decimos, ¿no? Aterrizar el diagnóstico para identificar estas causas y consecuencias. Y luego, en base a este problema causas y consecuencias, si lo tenemos claro, aquí tendríamos que ha trabajado todo lo que tiene que ver con la pertinencia del proyecto. Lo que antes decíamos, cuando luego nos pida el financiador que acreditemos la necesidad del proyecto, si hemos identificado bien este problema central con sus causas y consecuencias, ahí ya tendremos la información en bruto para luego llevarla a estos campos del formulario. Y el segundo paso después de la necesidad es la solución. Aquí generalmente solemos hacer otra cosa que es la necesidad o tal vez que interpartimos a las actividades. Yo, como sé qué necesidad hay e intuyo qué actividades son las necesarias para paliarla, planteo las soluciones, planteo las actividades. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es estoy acotando el proyecto a una única posible solución cuando generalmente los proyectos pueden tener muchísimas soluciones diferentes. Os podéis imaginar que no es lo mismo si yo un proyecto lo abordo desde el punto de las causas que de las consecuencias. Generalmente, si yo abordo un proyecto para transformar una causa, va a ser un proyecto de mucho más alcance, generalmente más dilatado en el tiempo, va a requerir de más recursos, generalmente va a requerir también que trabajemos el red con más organizaciones, entonces conviene que veamos diferentes soluciones para ver cuál es la más adecuada para abordar en este momento en base a nuestra estrategia, nuestros recursos. Entonces, nosotros planteamos que al cuadro anterior le incorporemos dos filasmas. ¿Qué problema tengo? ¿Qué soluciones podría barajar? ¿Cuál es la con la que me quedo? Y aquí, cuando elijo una solución, generalmente, estamos a elegirla, estamos poniendo en valor una serie de hipótesis que hacen que yo elija esta solución. ¿Por qué es más rápida? ¿Por qué es más barata? ¿O al revés? ¿O por qué es a más largo plazo? Entonces, esas hipótesis por las que elegimos una solución frente a otras, conviene que las hagamos explícitas, que digamos por qué la hemos elegido. porque luego eso también nos va a servir por una parte, a la hora de construir las actividades, tener en cuenta qué lógica tiene la solución que hemos perseguido y por otra parte, si nos piden en el proyecto, en el formulario del financiador hay campos sobre la lógica de la intervención, estas hipótesis van a ser en bruto de nuevo las respuestas que tendremos a esos campos de los grupos un poco locos de cuál es la lógica de la intervención que tiene o cuáles son las hipótesis de cambio que tiene el proyecto. Y tras la solución tendremos que intentar concretarla en qué objetivo vamos a intentar conseguir con nuestro proyecto. Ya veis que seguimos la lógica de primero necesidad y luego objetivo pero al último las actividades. Esto, como lo veremos más adelante en el tema del objetivo, voy a pasar para ver cómo quedaría. Tendríamos ya de la tabla anterior tendríamos el problema central, qué solución hemos elegido y aquí esa solución la transformaríamos en el objetivo. Si iríamos formulado en un modelo interno, en un modelo de diseño, en un modelo de formulación para el financiador, pero tendríamos un objetivo y tendríamos un poco la meta que nos planteamos para este proyecto. cómo vamos a saber hasta dónde queremos llegar podríamos decir la resolución del proyecto. ¿Cuál sería nuestro hito de considerar el proyecto un éxito? En proyectos de empleo sería un éxito que el 20% consiguiese tal acreditación informativa o tal porcentaje de inserciones laborales. En un programa de ocio en la comunidad pues tantas actividades con personas con discapacidad o tantas actividades en otros recursos comunitarios que no sean únicamente del entorno de plena. Bueno, algo que esa meta que muchas veces cuando estamos enseñando tenemos esa ilusión de llegar a también a hacerla explícita. Y como teníamos la necesidad y los objetivos aterrizados el siguiente paso sería tener una ficha con una serie de, ya veis que son 10 campos más claves del proyecto. El tema de juntar con una ficha o con esta ficha no es algo que tengáis que hacer todas las entidades así. Lo que os digo porque aquí queremos que os quedaseis con esta sesión que va a ser un poco comprimida es que os quedéis con la clave de que no paséis directamente de la intuición de un posible problema a una formulación donde ese problema que intuimos lo damos por cierto y donde lo primero que hacemos es plantear una serie de actividades para ese proyecto sino que haya esta reflexión de la necesidad de si realmente existe o no existe y estar en diagnosticada que barajemos diferentes soluciones para responder a esa necesidad y nos queremos con aquella que en este momento es mejor para la entidad aterricemos ese objetivo hasta donde podría llegar este proyecto que será su meta y que tengáis una herramienta esta o cualquier otra donde podáis tener los proyectos más importantes de la entidad o aquellos con los que necesitáis financiación con un prediseño básico donde de respuesta a las preguntas básicas como veis que hay aquí en el problema del objetivo una descrita básica del proyecto dos o tres actividades principales atributos que luego haremos el concepto de atributo cuántos fondos se necesitan y qué relaciones qué alianzas clave va a poder tener este proyecto lo que os digo insisto no es que tengáis que hacerlo así pero si que tengáis que la entidad diseñéis en la entidad procesos internos de diseño que os ayuden a tener trabajo previo a la formulación y que esos procesos tengan algunos hitos de papel o de fichas o de que os hagáis esfuerzo de atribuir la información y de volcarla y siempre a poder ser claro de manera compartida que participéis varias personas de la entidad en este trabajo de diseño del proyecto y ahora después de esto que yo sé que están bien el nivel macro pero que no es algo viejo porque estos son yo os digo cuatro tips para que las guardéis para que las trabajéis internamente con estas herramientas o con otras pero tranquilas que la tarea no va a ir por aquí voy a ir por algo más sencillo y más aterrizado esto creemos que es importante que hagáis esta reflexión previa en vuestra entidad de cómo diseñáis los proyectos porque cuanto mejor los diseñéis más fácil os va a resultar formularlos y a priori es más fácil que obtengáis financiación del financiador vamos a ir a dos aspectos muy concretos que tienen que ver con el diseño pero que tiene mucho que ver también con la formulación el primero es el horizonte temporal del diseño de un proyecto el plazo antes cuando hablábamos de la definición del proyecto decíamos que eran un conjunto de entidades articuladas en un plazo de tiempo dado y con un presupuesto entonces el plazo el horizonte temporal es fundamental y hay muchas veces que en la transición del diseño a la formulación el horizonte temporal nos genera un problema y genera un problema en que la formulación luego está planteada o mal está mal planteada en el diseño de un proyecto yo cuando hablo de diseño de proyectos siempre estoy hablando de en interno el diseño es algo que hace la entidad de puertas para adentro que no están en contacto con el financiador entonces como es algo interno internamente nosotros podemos usar diferentes plazos para diseñar los proyectos porque puede haber proyectos que por su naturaleza lo lógico sea que tengan un plazo determinado por ejemplo el proyecto de ocio de las colonias de verano o del campamento de navidad pues puede ser un plazo igual o es un proyecto que tiene tres meses de duración o cinco meses pues lo que es diseño del campamento la convocatoria a las personas la instrucción la ejecución la evaluación no tenemos que tener un plazo de un año no tenemos que hacer todo con un año o lo mismo un proyecto que esté vinculado con la educación especial o con cualquier actividad escolar pues igual son los nueve meses del curso escolar y tiene que ir de septiembre a junio o julio o al revés o si es un proyecto clásico de intervención de terapias dentro del centro ocupacional pues lo más normal puede ser el año natural porque son proyectos que más o menos se repiten todos los años y al revés si queremos iniciar en la entidad por ejemplo un proyecto como puede ser crear un nuevo centro especial de empleo pues lo lógico sería que este diseño lleve varios años porque primero hay que hacerte lo que tiene que ver con los trámites con la administración con el diseño de cuál va a ser el plan de negocio la formación de los posibles trabajadores bueno pues eso serían plazos de diseño a varios años entonces esto es lo lógico esto es lógico que trabajemos en el diseño que no tenemos que diseñar siempre con el plazo del horizonte de un año porque ya os digo que siempre para ciertos proyectos se nos puede quedar largo y por otro se nos puede quedar porque nos conviene que el diseño esté siempre ajustado a la naturaleza del proyecto si son proyectos de varios años podemos incluso trabajar con dos horizontes temporales trabajar con oye el horizonte a tres años pero a su vez a trabajar con horizontes a uno y a dos y trabajamos un diseño plurianual con tres años con tres calendarios o con tres mapas de objetivos y actividades por año lo importante es que el equipo que esté participando en el diseño lo tenga claro porque siempre va a haber gente que tenga esa obsesión por el corto plazo y todo lo intente llevar siempre al año a los seis meses y al revés y tengamos gente en el equipo que está esta gente que es más estratégica que esté siempre pensando en los tres años entonces hay que sincronizar entre todo el equipo en qué horizonte temporal estamos pensando y jugar con esa flexibilidad en el horizonte ¿no? Desmute de la formulación del proyecto la formulación ya no es algo que es de puertas adentro la formulación es la interacción de la entidad con el financiador entonces ahí ya los plazos no los ponemos nosotros nos va a marcar el financiador y en las bases y en el formulario pues habrá unos plazos de ejecución del proyecto y eso ya sabemos que no hay remedio que respetarlo normalmente no tendremos problemas si presentamos un proyecto perdón no tendremos problemas al hacer el paso del diseño a la formulación si tenemos un proyecto de pocos meses porque generalmente los plazos deben ser plazos máximos de ejecución y si nuestro proyecto es de tres meses a opción de convocatoria anual no habrá problema en adaptarlo tres meses en la formulación y ya está ¿qué sucede si nuestro diseño es a más largo plazo? que ahí sí que tenemos que ajustarlo a los plazos de la de la convocatoria que nos da el cliente ¿y qué solemos que nos suele pasar o que solemos ver en los cuando hacéis estos cambios estas adaptaciones que normalmente lo tenéis muy en cuenta en las actividades y en los presupuestos porque al final las actividades las calendarizáis siguiendo lo que impone el financiador y se ajustan bien y normalmente las actividades cumplen las bases y cumplen los plazos que marca el financiador y lo mismo con el presupuesto ¿dónde solemos ver en nuestra faceta de evaluadores que esto no se cumple? en los objetivos en el número de beneficiarios y en los resultados indicadores esperados vemos que hay muchos proyectos donde el objetivo que se fija es tremendamente ambicioso y es totalmente imposible de alcanzar por el proyecto porque lo que se está trasladando del diseño a la formulación es el objetivo que casi es la visión del proyecto no es el objetivo de este año o de estos tres meses entonces cuando antes veíais que os hacía este a ver si llego que os hacía este planteamiento en el objetivo por eso lo ponía en negrita muchas veces es un objetivo y también en el título que es súper ambicioso que hace que el evaluador piense que se va a encontrar con un gran proyecto y luego muchas veces pues como veis a continuación el globo se pincha entonces es importante que cuando tengamos que hacer estos ajustes de tiempos no lo hagamos solamente a nivel de actividad y de presupuestos sino que también ajustemos el objetivo a la realidad del proyecto que va a durar X meses lo mismo con el número de beneficiarios por ejemplo es muy común a veces en proyectos por ejemplo de empleo con apoyo pues que hay un batiburrío entre los beneficiarios de años anteriores que ahora tienen seguimiento en el puesto de trabajo la bolsa de personas que están para entrar en el programa de empleo con apoyo pero todavía no están en el programa las personas que están en el programa y que sí que están recibiendo formación entonces el evaluador empieza a dudar y dice uy pero este número tan alto de beneficiarios aquí quienes están los de este año los daños anteriores los que están en la fase previa entonces es importante que lo ajustemos a los meses de ejecución y lo mismo con los resultados esperados os traigo un ejemplo este es un proyecto que evalué ayer en las próximas sesiones veréis muchos ejemplos que traeremos de formulaciones reales que nos encontramos en el día a día para que veáis algunas que se pueden copiar o inspiraros por lo menos y en otras como esta si a veces os reconocéis es decir pues aquí sí que hemos metido un poco la pata en este caso es un proyecto de cuatro meses es un proyecto de empleo de personas con discapacidad física creo recordar pero recordar que en grandes discapacidad física eso es eran personas con discapacidad física y con movilidad reducida casi todos iban en silla de ruedas el perfil del beneficiario y entonces una entidad sin excesiva experiencia en el ámbito de la investigación laboral de personas con discapacidad física tiene más experiencia en otros ámbitos y para un proyecto de cuatro meses plantea como objetivo activar a las personas la inclusión como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad mediante la investigación laboral aumentar su visualización y la sensibilización existente sobre su problemática bueno para empezar visualización pues siempre se llama visibilidad pero ya veis que en cuatro meses pretender lograr por una parte inserción laboral por otra parte aumentar la visibilidad por otra parte la sensibilización este objetivo más bien podría ser el objetivo del programa de empleo de la entidad en su conjunto pero no del proyecto que presentan para cuatro meses de intervención entonces aquí es muy importante que el objetivo tenga muy presente el horizonte temporal del proyecto que el objetivo aunque sea un objetivo general que luego lo veremos con más detalle creo que es en la quinta sesión el objetivo general es un objetivo retador que tenemos que contribuir a él no tenemos igual por qué alcanzarlo pero sí que tiene que estar más pegado al proyecto de lo que está este tiene que ser el objetivo que haya un vínculo directo y las actividades articuladas entre sí contribuyan a este objetivo de verdad que no se nos quede en un plano súper súper elevado otro aspecto concreto que tiene que ver con el diseño del proyecto es el concepto del atributo esto es algo que nosotros insistimos mucho y que a veces con las entidades cuando hacemos transformaciones nos cuesta verlo o mejor dicho os cuesta ver las entidades pero espero que aquí haya suerte y lo veamos y cualquier cosa pues lo comentamos a ver el atributo es aquello que diferencia nuestro proyecto de los demás tened en cuenta que en convocatorias de concurrencia competitiva en los evaluadores pues ven cantidad de proyectos de atención temprana cantidad de proyectos de orientación laboral o bien de personas con discapacidad intelectual o bien de otros colectivos que desarrollan proyectos similares en cuanto al modelo de intervención cantidad de proyectos de respiro familiar entonces si somos capaces de en la formulación destacar nuestro proyecto hacer ver lo que decía antes que somos o ven que nuestro proyecto es muy necesario o que el cambio que vamos a lograr es muy significativo o que somos los mejores en hacerlo el evaluador va a ver nuestro proyecto con mejores ojos esto es un poco como cuando hacemos currículos y nos decían no pues destaca tal cosa haz que tu currículo sea un poco diferente que los evaluadores que la gente que va a seleccionar sea capaz de verlo pero aquí es un poco lo mismo tenemos que ser capaz de destacar porque nuestro proyecto tiene un valor diferencial le haga atractivo al financiador apoyarlo lo dicho es un rasgo diferencial es algo que es objetivo no es algo que yo digo que mi proyecto yo no digo mi proyecto es muy innovador o tiene unos resultados no tenemos evidencias que acreditan que nuestro proyecto tiene esos atributos hay algo ahora vemos ejemplos que evidencia que nuestro proyecto es buen proyecto y hay que tener en cuenta que estos atributos pierden valor con el paso del tiempo porque si yo por ejemplo he utilizado una metodología que era innovadora que era muy novedosa hace cuatro años lo más posible es que ahora ya no sea tan novedosa y haya más entidades que la estén utilizando por ejemplo planificación central de la persona pues ahora prácticamente casi todos los proyectos que tengan que ver con discapacidad y muchos que tienen que ver con mayores o con personas sin hogar bien aunque utilicen una terminología diferente pero bueno todos inciden en el tema de la planificación central de la persona entonces lo que antes era para ti un factor diferencial que tu proyecto era el único o de los pocos que tenían ese rasgo cuatro años después ese rasgo tuyo ya no es diferencial porque ya el 80% de los proyectos comparten ese rasgo entonces el rasgo nuestros atributos van a perder valor con el tiempo y va a depender siempre de su valor de que otras entidades comparecen a la convocatoria y atributos puede tener un proyecto puede tener atributos vinculados con el público con a quien se dirige si hay mayor presencia de mujeres si hay personas con millones necesarias de apoyo de niños por ejemplo es muy característico en los proyectos de discapacidad pues todo el tema de atención temprana con la famosa barrera de los seis años si son antes de los seis si son después de los seis bueno pues ahí puede ser un valor diferencial si es un proyecto que se va a dirigir a menores que acaban de abandonar la atención temprana concertada con la administración pública o lo mismo si son personas que no están institucionalizadas y que no cuentan con ningún recurso de apoyo más que nuestro proyecto que es un proyecto ambulatorio de personas que no acuden a la entidad y que no tienen un centro ocupacional bueno esas características que acrediten el perfil del beneficiario que es un perfil que tenga un doble factor de riesgo un mayor índice de vulnerabilidad tenemos que evidenciarlo y apoder siempre con números con porcentajes de personas bueno con cualquier dato o con a veces con historia de vida o con un perfil o un prototipo un arquetipo mejor dicho de usuario cualquier cosa que veamos que hagamos ver mejor dicho al beneficiario que nuestras personas tienen realmente necesidad de este proyecto o con quién vamos a hacerlo van a participar voluntarios otras entidades trabajo en red oye vamos a colaborar con entidades internacionales que sabéis que en España pues todo lo que suene a extranjeros suele siempre ser algo que tiene mucho mucho gancho donde oye pues porque trabajamos en un barrio que tiene unas características socioeconómicas X y que está catalogado de tal manera por nuestra comunidad autónoma o ahora mismo que está muy de moda todo lo que tiene que ver con el entorno rural y con la España con la España vaciada o lo mismo oye son proyectos que se desarrollan en más de una comunidad autónoma bueno lo mismo temas de innovación lo que os digo el decir que el libro es innovador porque yo lo digo pues es difícil entonces tendremos que argumentarlo diciendo que es réplica de lo que se hace en otro país o que es una réplica de una metodología que se utiliza en otros ámbitos o en otros colectivos y que estamos trasladándolo o que contamos con el apoyo de la universidad o de una entidad de referencia en la aplicación bueno mirándonos obviamente el atributo es un atributo puro de una de estas categorías pero podemos ahí pensar tiene también mucho que ver con el cómo el proyecto tiene otra serie de impactos colaterales positivos hay proyectos que tienen un impacto en la mejora de la salud de las personas participantes o que tienen también una faceta cultural o a veces hay proyectos que por el tipo por ejemplo ahora están muy de boda en vuestro ámbito los proyectos de promoción de la figura del asistente personal pues esos proyectos pueden tener a su vez una generación de empleo que igual no es el fin principal del proyecto la generación de empleo porque el proyecto como tal es la atención que presta el asistente personal a la persona con discapacidad pero podremos añadir como atributo como plus que genera este proyecto la generación de empleo y además en algunos casos ese empleo que se está dirigiendo a personas vulnerables porque tendríamos un doble plus generamos empleo y además de estos colectivos y muchas veces es en red porque además estas personas provienen de otra entidad bueno pues nuestro proyecto de asistente personal de repente lo estamos elevando de categoría porque estamos dándole valor diferencial en diferentes aspectos o lo mismo con el logro si nosotros tenemos indicadores que muestran que nuestro proyecto tiene impacto pues a veces es más fácil en proyectos de empleo pues igual las inserciones laborales pues igual es un logro claro pero luego si hemos tenido auditorías revisiones inspecciones de los temas de las comunidades autónomas o por comparativas que tenemos con otras entidades que desarrollan proyectos similares o porque tenemos buenas prácticas de este proyecto que han sido premiadas porque tenemos un sistema de medición que es muy potente pues también ponerlo en valor es decir como esto es una competencia entre entidades que solicitan fondos tenemos que vestir bien el proyecto y identificar realmente donde están las palancas las potencias de nuestro proyecto que es lo que a nosotros mismos nos convence que este proyecto es bueno tenemos que ser capaces de evidenciarlo y de concretarlo en el plano de diseño de una manera pues en la ficha o en la herramienta que utilicéis pues puede valer con tres palabras pero luego ya cuando vayamos a formular lo pondremos de una manera más con más formas no podemos decir más revestida vamos ya con el último bloque hasta hemos estado siempre hablando de proyectos y ahora vamos a pasar al mapa de proyectos lo mismo que os decía en el segundo bloque con el tema del diseño de proyectos aquí vamos a ver una serie de herramientas o de planteamientos que no son los que tenéis que seguir pero sí que conviene que las entidades contéis con la herramienta que a vosotros mejor os venga que sea más cómoda para poder ver los proyectos de la entidad de una manera visual y de una manera más o menos uniforme coordinada de manera que os pueda permitir crear nuevos proyectos o subdividir proyectos o juntar proyectos para que se adecúen mejor a la formulación a la que quisiera presentar por eso nosotros consideramos que es clave tener este mapa de proyectos para poder permitir construir nuevos proyectos ¿por qué comentamos esto? porque muchas veces en las entidades incluso en entidades muy grandes que tienen multitud de proyectos cuando tú hablas con sus equipos de dirección ves que siempre generalmente hay una obsesión con financiar uno, dos o como mucho tres proyectos y muchas veces la actividad no sale ideal ni a cualquier convocatoria que se presenta presenta los nuevos proyectos aunque esos proyectos no tengan ninguna posibilidad de ser financiados porque no tienen nada que ver con lo que busca el financiador entonces como esto lo veremos en la próxima sesión el financiador no es quien manda en la financiación y es quien marca las reglas tenemos que presentarle proyectos que se adecúen a sus bases que se adecúen a sus preferencias y que tengan a priori potencial para obtener una buena valoración según las bases de la convocatoria entonces conviene que la entidad tengamos varios proyectos para poder presentar a financiadores que haya proyectos de intervención que haya proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento de la entidad a nivel de temas de mejora de procesos de temas de tecnología o de innovación puede haber también algún proyecto de inversiones que tengamos también proyectos nuevos que sean proyectos innovadores algún proyecto de empleo si desarrollamos empleo algún proyecto si tenemos alguna experiencia en el tema rural en el ámbito pues huertos ecológicos pues oiga un proyecto que pueda tener algún componente medioambiental que tengamos proyectos a veces de 3.000-4.000 euros porque es para una convocatoria que presenta un empleado en su empresa y es una convocatoria muy pequeñita pero bueno pues pero que también podemos tener un proyecto diseñado o prediseñado que sea un proyecto de más importe o sea tener una cartera de proyectos viva que nos permita una nueva convocatoria el poder elegir entre esos varios proyectos aquel que mejor se adecua a la convocatoria y que no vayamos siempre con el sota caballo rey presentando proyectos que a veces es una pérdida de tiempo que ha presentado aquí un proyecto que no tiene nada que ver con lo que busca la convocatoria entonces para tener esa cartera de proyectos una forma tan sencilla como esta sería decir oye si yo tengo esta ficha o la ficha que vosotros creéis en vuestra organización con el diseño básico del proyecto pues oye pues pongo todos los proyectos uno tras otro y los puedo a una sábana grande de proyectos y los tengo y los tengo ahí puestos para ir pudiéndolos pudiéndolos ver de diferentes maneras y por ejemplo pues oye pues los voy a agrupar por el problema y tengo dos proyectos que tienen que ver con la autonomía en la vivienda o tres y los pongo todos juntos para ver si esos proyectos entre sí pues puedo crear un proyecto nuevo que sea la suma de dos para poder representar a un financiador porque a mi parte es un financiador que la cuantía que conceden es una cuantía elevada o lo mismo oye si el problema que da respuesta son proyectos más de sensibilización de visibilidad de las personas con discapacidad intelectual pues bueno es una forma de verlos que los puedo articular para poder asociar proyectos porque tengan un colectivo específico hay muchas convocatorias que se dirigen específicamente a personas con ciertos rasgos que no tiene por qué ser con discapacidad intelectual y podemos tantear si podemos presentar proyectos a las convocatorias específicas de mujeres o a convocatorias específicas de mayores o de jóvenes eso es importante si tenemos claro en los proyectos a qué colectivo específico nos dirigimos yo sé que a veces cuando he hecho esta formación con la cuarentia de plena y hemos hablado de este aspecto pues muchas veces surge la polémica de bueno es que nuestros proyectos queremos que se dejan siempre a todas las personas de la entidad y en muchas ocasiones que además de las personas con discapacidad también se dirijan a los familiares el concepto de movimiento el concepto amplio eso tenemos que tener en cuenta que si todos los proyectos van siempre a la generalidad pero vamos a perder un poco este posible atributo de proyectos o esta posible combinación de proyectos en base a colectivos específicos entonces ahí es posible que estemos perdiendo cierta una cierta palanca para construir proyectos tendremos que ser sinceros con nosotros mismos y ver si esos proyectos que en teoría decimos que van dirigidos a todos luego en la práctica van dirigidos a todos o si realmente en la ejecución real del proyecto predomina un colectivo y entonces podemos decir si como predomina un colectivo vamos a tener en cuenta que este proyecto tiene un colectivo específico determinado porque nos puede dar pie como os decía a construir nuevos proyectos otra forma de verlo en mapa de proyectos es por las áreas de la entidad a ver esto es una unas áreas que yo he pintado pero bueno que hay entidades que tienen esos planigramas o que tienen esos ámbitos de intervención donde se pueden ver los proyectos muchas veces tenemos una visión de los proyectos si tenemos esta forma de dibujarlos en muy vertical y el área de familias va por un lado y ya está y hacemos atención social a las familias información de orientación información sobre recursos apoyo psicológico grupos de ayuda mutua con las familias y buscamos financiación para el área de familias y buscamos la financiación como de una manera aislada para este bloque pero porque no puede que tengamos posiblemente en el ámbito de intervención también tengamos igual grupos de ayuda mutua tengamos también atención psicológica bueno pues puede haber proyectos en que en que podamos combinar actividades de un proyecto de un área y de un proyecto de otra y generar un proyecto nuevo igual en la ejecución va a funcionar como bien en función de la sala como dos proyectos independientes pero de cara a la financiación del proyecto de cara a la formulación he podido construir un proyecto que es la suma de actividades de dos proyectos que son independientes es clave que seamos capaces de manejarnos en nuestro mapa de proyectos sea la opción que sea que seamos capaces de manejarlos por decirlo de alguna manera en vertical y en horizontal que seamos capaces de ver conexiones entre proyectos que puedan dar pie a nuevos proyectos que seamos capaces de ver lo que os decía antes que para un proyecto de 3-4 mil euros podamos ser capaces de construir un proyecto pequeñito un proyecto que podamos formularlo pues eso de una escuela de verano o de la programación de salidas de fines de semana o de la actividad de ocio o una actividad concreta de orientación laboral que queremos trabajar en un nicho concreto porque creemos que es un nicho de mercado que puede ser interesante y vamos a hacer una primera prospección y vamos a hacer un piloto y nos inventamos entre comillas un proyecto entonces el saber manejarnos sobre todo cuando son organizaciones grandes que muchas veces las personas técnicas pues son técnicas de un área de una serie de áreas o de unos recursos pero no de toda la entidad tiene que haber por eso es importante el trabajo en equipo tiene que haber equipos o personas que tengan esa capacidad de ver toda la organización todo lo que hace y de ver cómo se puede ir combinando estos diferentes elementos luego otra opción que también podemos tener es en base a los atributos si tenemos un resumen de atributos de los proyectos y si tenemos diferentes proyectos que por ejemplo intervienen en el entorno comunitario o que generan empleo pues podemos igual combinar todos esos proyectos que tienen ese rasgo diferencial del empleo o del entorno comunitario para crear un nuevo proyecto o para darle un enfoque diferente a un proyecto que ya venía existiendo estas tres formas de ver los proyectos o sea ninguna es de mejor ni peor ni tiene que ser ninguna de estas formas lo que sí que os recomendamos es que en las entidades lo mismo que antes os recomendábamos en el segundo punto que tuvieseis un proceso de diseño de proyectos homogéneo en la organización compartido donde varias personas participan en el diseño de los proyectos y donde ese diseño termine en una herramienta concreta la ficha un mapa lo que vamos yo os digo que nosotros nada nos decimos que tiene que ser así pero que sí que os recomendamos que tengáis esa dinámica interna esa dinámica interna de diseño de proyectos no puede quedarse en 20 proyectos aislados cada uno hecho por un equipo diferente sino que tiene que haber luego un repositorio una herramienta común donde esos proyectos se puedan articular entre sí de manera y los dé pistas para poder diseñar proyectos nuevos para poder combinar proyectos de manera que se adecuen mejor a una financiación en concreto y ya os digo que puede ser cualquiera de estas o cualquiera de vuestras herramientas únicamente es por decir de alguna manera esa necesidad de contar con de contar con alguna herramienta que se permita ver el mapa de proyectos de la entidad voy a dejar de compartir un momento que ya estaréis súper aburridos de oírme un poco el contenido de la sesión viene hasta aquí es la sesión con más contenido teórico porque no teníamos la parte práctica previa y porque queríamos daros cuatro pinceladas sobre la parte de diseño de proyectos hemos tratado cinco temas el primer tema el concepto de diferencia siempre entre diseño y formulación que creo que es un concepto básico pero que tenéis que tener interiorizado el segundo bloque es lo que tiene que ver con el diseño de proyectos y luego os compartiremos las herramientas y podemos si queréis entrar en alguna duda pero que cada entidad puedes hacerlo como mejor os venga pero por favor seguir la lógica de problema objetivo y actividad no ir directamente a las actividades y contar con una herramienta a la que sea que os permita ver esos diferentes proyectos de una manera transversal para poder diseñar nuevos proyectos unir transformar y adaptar y luego estos dos temas más concretos que tienen que ver con el horizonte temporal de los proyectos con ser realistas en la formulación y en el diseño si estamos hablando de 12 meses que podemos hacer en 12 meses que somos capaces de hacer en 12 meses con este proyecto y no irnos elevarnos mucho y por otra parte el tema de los atributos el que hagamos ese esfuerzo en ver realmente este proyecto en que es un proyecto diferencial y interesante pues ahora tenemos un ratito luego cerraré con la parte de las tareas y de las herramientas pero por no seguir hablando yo si os parece dudas preguntas cuestiones lo que queráis lo comentamos y luego ya dedicamos los últimos minutos al tema de herramientas y tareas ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna crítica? por supuesto ¿quién se anima? Buenas mira nosotros que estamos compartiendo despacho y mientras estamos escuchándote pues al mismo tiempo estamos hablando y estamos tratando cosas pues intentando mezclar la teoría con la práctica nosotros somos una organización que va creciendo muchísimo a pasos agigantados de hecho tenemos un gran problema de crecimiento yo lo he dicho muchas veces porque lo que es el cuerpecillo pues va creciendo 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 y nos quedamos con las mismas ropas con las mismas o sea ya no sabemos de dónde y estamos un poco deformes de hecho es lo que estábamos hablando esa deformidad del crecimiento intenso y entonces claro ahora mismo queremos presentar un proyecto pero no sabemos hacer un microproyecto o un maxiproyecto ¿por qué? porque el micro es lo que estamos haciendo hasta ahora ponemos por aquí ponemos por allá y es como si te estuvieran saliendo eso muchas ramas muchas ramas pero no ves el árbol y continuamente estás apagando fuegos y hago este proyecto y hago este proyecto yo no sé entonces como tú como especialista y como y como persona que nos está dando esta formación que es más interesante presentar un proyecto donde tú veas todo y puedas crear mini proyectos de ese proyecto grande o un mini proyecto para decir bueno sacamos esta formación y por lo menos sabemos el recorrido y vemos dónde empieza y dónde acaba vale en principio por ir al punto cero al punto uno de la sesión si estamos hablando de diseño o estamos hablando de formulación si hablamos de formulación siempre estaremos condicionados por el financiador entonces si hago un gran proyecto y me cuesta doscientos mil euros y no tengo en mis financiadores habituales financiadores de doscientos mil euros pues nunca podría formularlo porque estoy perdiendo el tiempo otra cosa es el diseño interno si yo lo que digo es joder llevamos años haciendo proyectos yo me invento las cifras pero yo creo que los podemos entender iba haciendo proyectos de vinte mil de vinte mil de cinco mil de vinte mil todos los años pero veo que me falta un poco de unión de estos proyectos porque tienen cosas comunes si que podría hacer un esfuerzo en hacer un diseño no formular en un diseño de proyecto con más cuerpo sino si fuésemos a la segunda parte de la dinámica de que oye voy a hacer un proyecto que intente acometer alguna de las causas no voy a trabajar sobre consecuencias sino que voy a intentar elevar un nivel y trabajar a nivel de causa entonces voy a hacer un proyecto con más cuerpo con más actividades eso tiene dos implicaciones primero va a llevar más tiempo el diseño también va a ser más ilusionante tiene obviamente con gusto de la vida va a tener pros y contras pero si que tiene una contra importante y es el el que el proyecto el diseño va a ser más complejo porque va a ser va a tener que participar más gente porque vamos a empezar a lucrar con más cosas pero se puede hacer y luego para que ese diseño de un proyecto grande aunque nosotros tengamos nuevos financiadores entre comillas más pequeños podamos presentarle trozos a cada financiador sin volvernos locos y que esos trozos tengan consistencia la consistencia que es algo que hablaremos mucho en la formulación es que la consistencia es que el objetivo que planteamos lo que decía es asumible dar respuesta a la necesidad que buscamos y que las actividades que se proponen su consecución van a contribuir ese objetivo es decir no hay ninguna 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 para el proyecto y dices oye pues si yo hago estas actividades y funcionan bien realmente este objetivo lo voy a poder conseguir y si consigo este objetivo voy a ser capaz de paliar de transformar la necesidad inicial entonces para que sea consistente si hago un macro proyecto lo que tengo que hacer es capaz luego dentro de ese macro proyecto ser capaz de manejarme en los diferentes niveles voy a intentar explicarme no tengo una idea positiva de refuerzo voy a intentar explicarme generalmente si nosotros diseñamos un proyecto que tiene un objetivo general tres objetivos específicos y por ejemplo en cada objetivo específico cuatro actividades si lo visualizáis objetivo general tres específicos y en cada uno cuatro actividades y eso es el macro proyecto si yo tengo que desarrollar un mini proyecto depende como sea de mini una opción sería vale me coge este objetivo específico que tengo por sus cuatro actividades y lo subo un nivel y el objetivo específico pasa a ser el objetivo general las actividades las tengo que ser capaz de transformarlas en objetivos específicos y lo que serían las tareas de la actividad las transformo en actividades y de esa manera luego estoy dando un paso hacia abajo para que pero mantengo la consistencia si el proyecto está bien diseñado voy a mantener la consistencia porque en teoría las actividades como están diseñadas van a responder al objetivo específico esto es clave o sea el ser capaces claro esto depende como tengáis cada organización dibujado vuestro diseño de actividades pero si lo hiciésemos como un macro árbol de problemas donde la visión de la entidad que generaba siempre la primera inclusión de las personas que es capaz de decir todo el objetivo general y a partir de tuviésemos pues casi 12 objetivos específicos 300 y tuviésemos todo el plan de todo lo que hacemos que sería en entidades grandes sería prácticamente una pared pero como seamos capaces de manejarnos subiendo y bajando en la lógica del proyecto si tenemos lo bien diseñado podemos plantear lo que queramos porque es cuestión de manejarnos en la lógica de subir y bajar y lo que es objetivo específico pasa a ser general lo que es actividad pasa a ser objetivo específico y lo que es tarea pasa a ser actividad y al revés si lo que quiero hacer es más arriba entonces el ser capaces de jugar eso requiere esto solamente requiere mucho tiempo en el diseño y un diseño que esté muy bien hecho pero luego si tienes el diseño bien hecho el ser capaz de manejarte y subir y bajar es relativamente fácil no sé si me he explicado porque hacerlo con las manos pero no sé si me he explicado a ver yo lo interpreto como que siempre tiene que haber unos principios da igual que lo hagas para lo grande o para lo pequeño pero siempre se tienen que mantener siempre se tienen que mantener si tú lo haces a lo grande pues a lo mejor cambia lo que es el formato pero sí que tiene que haber el mismo objetivo entre comillas siempre tiene que tener el mismo diseño eso es según vas acercándote como si hicieses un zoom eso es cuando haces el zoom tienes que seguir viendo lo mismo eso es la lógica tú lo que no puedes perder es la lógica de necesidad objetivo si te pide el financiador objetivos específicos y luego las actividades esto por ejemplo lo podéis ver cuando a veces si os toca plan formular para hierve autonómicos o si tenéis temas de conciertos y demás que igual son proyectos de cientos de miles de euros las actividades tú no cuentas la actividad de la actividad de ocio a la salida de abril porque dices claro que si tengo que poner todo lo que hago se hace un formato con cientos de actividades te quedas en actividades más agrupadas te quedas en actividades pues actividades del programa de ocio con frecuencia semanal y otras con frecuencia mensual por ejemplo pero no llegas a detallar cada actividad eso cuando es un proyecto de cientos de miles pero cuando me estoy bajando al proyecto de ocio en concreto ahí sí que el objetivo será el ocio objetivos específicos que igual puedo tener uno vinculado con la comunidad otro con el respiro familiar y todo tal y luego las actividades pero puedo bajar un escalón más y que el proyecto sea el respiro familiar que siempre está los unos de semana pero el proyecto sigue teniendo la misma lógica tiene un objetivo tiene incluso tiene objetivos específicos que uno sea directamente vinculado con la intervención con las personas con discapacidad y otro el objetivo de respiro familiar y tendrá actividades mucho más concretas porque serán salida a fines de semana con frecuencia quincenal y la fiesta de navidad me invento entonces tú vas a jugar siempre con el grado de detalle pero la lógica tiene que ser siempre la misma la lógica y yo puedo ver proyectos cuando yo evalúo proyectos puedo decir joder que proyecto que bien formulado y que sea un proyecto de 3.000 o uno de 300.000 porque esto lo voy a adelantar hoy pero esto me lo vais a oír yo creo que todos los días y esto además es algo que he comentado con más evaluadores y coincidimos todos los proyectos que evaluamos parte de la máxima nota pero tú no vas ganando puntos tú los vas perdiendo generalmente y entonces ¿dónde se pierde puntos? generalmente en la inconsistencia en que el proyecto en lo que os decía en lo que os presentaba antes el objetivo es muy ambicioso y con verdad las actividades son las de toda la vida entonces me has puesto un objetivo o una metodología esto es súper recurrente este ejemplo metodología de ocio inclusivo y luego las actividades todas se desarrollan en la propia entidad y todas se desarrollan con personas con discapacidad intelectual pues ¿dónde está la inclusión? entonces tú mismo estás perdiendo los puntos yo te los cuento porque es mi trabajo pero es que tú mismo me estás dando las evidencias para que yo te dé este punto porque tú me hablas de una metodología que puede ser interesante y que podría sumar puntos y que igual yo te he puesto el punto de la metodología pero cuando luego voy a las actividades veo que las actividades contradicen la metodología pues te tengo que quitar el punto de la metodología entonces la consistencia del proyecto es lo más difícil porque muchas veces al final pues vamos haciendo parches y vamos haciendo cosas y tenemos a veces la entidad se ha modernizado en ciertos temas pero en otras cosas no y entonces ahí hay cierto impas pero sí la lógica que el proyecto sea redondo sí que es importante entonces el poder manejaros en subir y bajar o tú decías hacer zoom entonces si yo hago zoom pues lo que hago siempre es eso voy profundizando en capas y voy haciendo cosas más concretas a priori en un proyecto grande tendría poca relevancia y igual ni lo menciono quedaría como una pequeña tarea aquí adquiere más importancia bueno espero haberlo explicado porque si no la semana que viene igual tengo una diapositiva que creo que tengo que igual es más clara ¿alguna otra duda? ¿pregunta? no puedo creer que con todas las cosas que he dicho me va a todo correr no se haya generado alguna duda ¿lo veis claro entonces? bueno si no luego preguntéis voy a compartir las herramientas y las tareas y que nos queda un minutillo hacemos al final si tenéis alguna pregunta las vemos ¿vale? vale las herramientas herramientas que voy a compartir en esta sesión son tres hay dos que ya hemos visto y hay una tercera que es nueva estas tres herramientas son herramientas para la entidad quiero decir no son herramientas que tengáis que que trabajar para la próxima sesión porque son herramientas que tienen más que ver con la entidad y son herramientas que llevan que llevan su tiempo vamos a trabajar de cierta manera la ficha básica pero de una manera muy parcial entonces la primera herramienta es una herramienta de autodiagnóstico que es una herramienta donde es un formulario tipo test un poco de cómo tenéis en la entidad organizada la parte de planificación en captación de fondos y sobre todo la parte de gestión de convocatorias os puede dar pie tanto para que la hagáis no tanto porque que no te sacas o que no te sacas sino que a la hora de ver esas preguntas que se hacen algunas os pueden servir como aprendizaje o como ideas de cómo poder organizar o de cómo poder construir herramientas pues de bases de datos para seguimiento de convocatorias de bases de datos para seguimiento de financiadores bueno es un poco una primera herramienta como autodiagnóstico a priori ya os digo que no es necesario que la tengáis que la tengáis preparada para la próxima sesión nos la vamos a pedir la siguiente sesión si alguna entidad la quiere trabajar y es una entidad que luego quiere acceder a la tutoría final podríamos ver si a la entidad le parece oportuno podríamos dedicar en la tutoría final pues un rato a analizar este autodiagnóstico y a ver posibles líneas de mejora y cuáles serían las más inmediatas para la entidad pero yo os digo que esto queda a vuestro criterio y que para la semana que viene no es necesario si consideráis a una entidad cuando veáis el autodiagnóstico os parece que es interesante y lo queréis trabajar y luego porque habéis asistido a todas las sesiones y queréis la parte de la tutoría final pues me lo decís y podríamos trabajar el autodiagnóstico en la tutoría pero ya os digo que esto un poco más que nada es para que lo tengáis porque os va a dar una idea en cuanto a la gestión de de las convocatorias en la entidad la lógica de diseño son las dos herramientas aquí están juntas dos diapositivas que venían en la presentación pero bueno que luego las pondremos en un word para que podáis trabajar con ellas y editar y demás que es lo que tiene que ver con el problema que identificamos con sus causas y consecuencias con las soluciones que planteamos hay que hacer ese esfuerzo por ver diferentes soluciones y luego con la que elegimos y luego el siguiente paso una vez que tenemos la solución elegida pues plantear ese objetivo y que entendemos por meta que vamos a considerar que tenemos el objetivo cumplido y luego la última herramienta que sería la ficha básica diseño de proyecto que esta es una ficha que como os decimos o sea hablamos de herramientas pero que esto por supuesto son más que herramientas son conceptos de herramientas que las tenéis que ver así para que vosotras bueno deciríais que nuestra entidad esto no tiene ningún sentido esto ya tenemos hecho y no nos interesa hoy mira pero si que esta pregunta o este punto no lo tengo en nuestra herramienta así que me interesa y me llevo una pregunta concreta a vuestra herramienta hoy si no tenemos una herramienta esta nos parece que puede ser un punto de partida pero añadimos por ejemplo con un cliente que trabajamos de vuestro ámbito pues ellos por su modelo de formulación y por su modelo de calidad creo que era pues tenía mucha tenía muy presente los riesgos y entonces en su ficha de diseño de proyectos bueno pues incluyeron una fila más que era posible riesgo del proyecto pues bueno pues podéis podéis incluir una línea adicional de de la ficha del proyecto no vamos de los riesgos del proyecto o de características que se quiere decir para nosotros es muy importante la participación que va a tener la autorepresentación de la persona con discapacidad intelectual como va a ser el nivel de participación en el proyecto pues otra fila o el papel de las familias o si es una entidad donde los voluntarios tienen mucho peso pues lo mismo el papel de la persona voluntaria tampoco os volváis locas con la ficha y le metáis 10 campos más porque entonces ya se va a convertir en un calvario pero bueno que os digo que es un punto de partida para que lo ajustéis y luego nosotros con alguna entidad que ha trabajado estas fichas una entidad muy grande yo creo que ha estado años para completar todas las fichas entonces también aquí tienes que ser un poco realista oye tiene sentido que hagamos fichas de todos los proyectos oye pues no porque estos proyectos los tenemos cubiertos por tal financiación que es un concierto con la Junta vamos con la comunidad autónoma o es copago de las familias y no lo que necesitamos a financiadores pues no hacemos fichas de estos proyectos o este proyecto es un proyecto que creemos que se va a transformar en otro o que va a desaparecer bueno pues haced posiblemente fichas de aquellos proyectos que tenéis con más frecuencia presentéis a convocatorias o con aquellos proyectos que habéis hecho previamente la parte de diseño de la necesidad pero bueno que no tiene que ser que de repente colapséis la entidad ponernos a hacer fichas y que no y que no vaya a ningún lado y luego no lo incluimos como herramienta porque bueno lo tenéis en la presentación y dependería un poco de cómo queréis funcionar internamente si hacéis este esfuerzo de crear las fichas o la herramienta vuestra que queráis de diseño básico de proyectos haced por favor el esfuerzo en crear una herramienta o una dinámica que os permita construir esa mapa de proyectos de manera que podáis ver todos los proyectos o por lo menos los proyectos que tenéis en cartera para solicitar financiación de manera que podáis ver cómo se pueden articular entre sí para construir nuevos proyectos o para generar nuevas ideas de proyecto esto con tres herramientas y bueno en cuanto a las tareas para la próxima sesión va a ser de la ficha básica completar solamente tres campos os mandé creo que fue el martes un correo electrónico diciendo que cada entidad tenga un proyecto de referencia que se da que vayamos a utilizar en las sesiones de formación tanto para estas tareas como cuando os pregunte ejemplos o temas de formulación y demás que podéis traer entonces la idea es que tengáis vuestro proyecto de referencia para la formación si lo habéis formulado a un financiador y pues acaso tenéis a mano la formulación que hayáis presentado pues en algún momento si os haces alguna duda o si vemos algún ejemplo pues lo podemos compartir no estaría mal que tengáis a mano la formulación alguna formulación que hayáis hecho ese proyecto y lo que vamos a hacer como tarea es para la próxima sesión de la ficha básica de proyecto que competís solamente tres campos el campo de necesidad o problema al que da respuesta el proyecto que estáis ejecutando vale con un par de párrafos como estamos en la parte de diseño no tenéis que formular en un plano técnico no hay que ir al Instituto Nacional de Estadística ni al informe de la ONCE o de Plena o de o de ISMED no no o sea oye queremos dar respuestas a necesidad de este colectivo o concreta vale que sea una necesidad porque esto es muy importante la concreción es muy importante hablar del diseño porque es muy importante que todas las personas que estén trabajando entendáis todos lo mismo que cuando estéis hablando de la necesidad de la inserción educativa que estén todos pensando lo mismo que no estoy pensando en una persona en alumnos de centro de educación especial y otro estoy pensando en el centro ordinario y otro estoy pensando en personas de más de 16 y otras personas de 8 y 10 años entonces cada uno está diseñando un proyecto diferente en su cabeza y cuando veis a las fichas que nunca acabará nada entonces es muy importante en el diseño que utilicéis palabras llanas que entendáis sin ningún problema que no puede dar lugar a equívocos porque utilizar despecnicismos y cada uno entiende de una manera diferente entonces ya os digo que cuando habléis de la necesidad del problema es suficiente con dos párrafos que a cualquiera de la entidad y a mí nos quede claro a qué necesidad queréis dar respuesta y si esa necesidad incluye algún número de personas de porcentaje de formación o de desempleo o de calidad de vida lo que queráis y sirvan para apoyar esa necesidad mucho mejor o sea esto voy a y empiezo ya desde hoy porque ya veréis que esto va a ser una obsesión también voy a adelantar ya una de las frases que diréis que diréis siempre y es que la formulación es la suma de dato más relato y a veces las formulaciones que se meten son relato y no hay datos pues no valen entonces acostumbraros siempre a combinar esto es Excel y literatura dato y relato entonces si la necesidad marca ya algún dato que evidencia o un arquetipo algo que me va a hacer entender cuando vea vuestras tareas más fácil lo que es la necesidad mucho mejor y mucho mejor pero luego tenéis que plantear la formulación de esa necesidad en la justificación lo mismo con el objetivo qué objetivo nos planteamos con este proyecto o como también llamábamos cómo sabremos que hemos solucionado o que hemos paliado esta necesidad puede valer con un párrafo o con dos y lo mismo que antes convendría que hubiese un dato una meta algo que no sea más allá de promover la inclusión generar espacios de esa no estamos en formulación por lo tanto tiene que ser algo que se entienda por todo el mundo y tiene que ser escrito podemos ir de una manera allá y los atributos del proyecto o en este proyecto pues os pedíamos un proyecto que se agrega que se está ejecutando este proyecto que hemos ejecutado y que lo conocemos y que sabemos cómo está funcionando dos, tres si tenéis cinco atributos pues perfecto pero con dos o tres atributos nos valdría pero tienen que ser concretos y en la medida de lo posible evidentes es decir un proyecto innovador por tal, tal, tal razón proyecto con enfoque de género por tal razón ¿vale? el atributo y a continuación un por cuál es el motivo la evidencia que sustenta que este proyecto realmente cumple con este atributo lo dicho cuando estamos en la fase de diseño lenguaje normal de andar por casa de consumo interno que todos lo entendamos o sea la implantación de la planificación no nos vale en este momento luego ya veremos cómo vivimos a fondo y cómo lo trasladaremos pero aquí estamos todavía en el diseño entonces estamos en ver lo que trabajaremos un poco a la gran de la siguiente sesión con algunos de los ejemplos que veamos es oye qué necesidades qué vínculo hay entre la necesidad y el objetivo qué necesidades son más o menos acuciantes qué objetivos son más o menos retadores e ilusionantes y qué atributos pues son atributos reales o con perdón pues bueno un poco inventadas de las entidades entonces no haremos con todos pero bueno sí que pondré algunos ejemplos si queremos compartiendo un poco el feedback de lo que de lo que habéis trabajado la idea sería como la próxima sesión es el jueves 18 dentro de semanas pues que el martes 16 como tarde inclusive me la miréis por correo electrónico vuestra vuestra tarea aunque Pedro suba la plataforma los materiales la grabación y las herramientas la suba dentro de dos o tres días como lo que os pido son tres cosas muy concretas no tenéis por qué trabajarlo sobre la herramienta en un Word porque yo os digo que son estos tres campos de la ficha básica necesidad o problema un par de párrafos objetivo un párrafo 2 en los dos casos si metéis algún número algún dato mejor y atributos 2, 3, 4 atributos indicando lo que os decía a continuación tal atributo y por qué es por qué es un atributo real del proyecto una pregunta de las listas de los asistentes cuando he arrancado faltaban tres entidades que eran Lescores Afanas y Aspanaex ¿hay alguien de alguna de estas tres entidades de Aspanaex Afanas o Lescores? si hay alguien que active el micrófono y salude por lo menos para saber que están presentes ¿cómo se llama? sí, sí estamos presentes Aspanaex de Vigo ah, vale perfecto cuando vamos a tener esta al arrancar vale y Aspanaex ¿me dices los nombres por favor? sí está estamos tres personas Alfredo Alfredo Sousa Judith y Bea y Bea vale perfecto bueno pues perdón como hemos arrancado y también no estabais os habéis perdido un poco la presentación inicial un pequeño problema de conexión con la tecnología pero bueno espero que hayáis podido estar en la mayor parte de la sesión sí, sí, sí y si no lo he dicho en la página web de plena se va a subir tanto la la grabación de la sesión como la presentación como las como las herramientas bueno son casi las 11 pero bueno como lo mismo es que me da la sensación de que os he metido en muchísima información y que he hablado mucho entonces si tenéis alguna pregunta alguna duda alguna algún comentario que hacer por supuesto estamos a vuestra disposición una pregunta Diego para esto como lo es que a lo mejor no me he enterado ¿cómo os trasladamos esta tarea? esta tarea la mandáis por correo electrónico al correo electrónico al correo donde os mandé los enlaces de Zoom y demás a ese mismo correo me mandáis la me mandáis el documento yo el 16 el 16 el 16 el 16 el 16 sí, porque vamos a ver una página por entidad no sé o sea vamos a ser a ser prácticos lo que os digo un par de párrafos tres, cuatro atributos de manera que yo es que si os pido más tengo que cortar el plazo para que me dé tiempo a revisarlo y si os acorto el plazo os pongo la soga en el cuello entonces la idea es que haya una práctica pero prefiero que la práctica además sea una práctica de la entidad que no sea Rosa te ha caído venga cuenta lo que tú quieras y que me lo mande Rosa y que la gente de Autrade no se entere entonces prefiero que sea una práctica más cortita pero que podáis participar con las tres personas que estaban por ejemplo en Espanáes incluso con alguna persona más y que sea realmente la práctica de cómo esto salga en la realidad que sea un proyecto que en el diseño participan varias personas que todos entendéis que el proyecto tiene lógica que hay una persona que plantea sus reparos y dice yo esto no acabo de verlo o a revés porque una idea esto podría vamos a apuntarlo que esto puede también tener una dimensión que prefiero que lo hagáis entre cuatro personas de la entidad y no solo o incluso más allá de las personas de la formación que si tenéis si queréis incorporar a otras personas del equipo o personas que conocen mejor el proyecto la sentido horrible de que participen en esta tarea todas las personas de la organización que os parezca cuantas dos personas mejor yo prefiero tareas más breves que os dé tiempo a que podáis participar varias personas y que a mí me las mandéis con un par de días de antelación porque yo me veo las diez páginas o once páginas me cojo cuatro ejemplos y es lo que llevo a la siguiente sesión pues oye atributos esto pues igual hacemos una especie de mini concurso que atributo es mejor cual es peor o un poco que nos sirva también pues para tener un poco feedback no de todas porque si no como subiría mucho tiempo pero sí que tener ejemplos reales también para que todos vayamos conociendo los proyectos de los demás y poco a poco como va a ser ejemplos durante todas las sesiones para que poco a poco los vayamos los vayamos interiorizando entonces lo mismo me imagino que subir a Pedro un Word con los campos pero como son tres campos muy fáciles que si utilicéis la plantilla que suba a Pedro bien y si me lo mandáis por un correo con necesidad objetivo y atributos también me vale y si me lo mandáis por correo antes del 16 y si os surge alguna duda de aquí al 16 pues me escribís por correo electrónico y lo vamos y lo vamos viendo dudas conclusiones o vamos cerrando ya la sesión bueno pues oye nada me da un poco de cosa porque creo que es una primera sesión un poco que os he dado como mucha información y muy comprimida pero bueno ya os digo quedad solamente con la ¿sí? una pregunta a ver a mí mejor es que me he perdido en algún momento de tu exposición los tres puntos que tenemos que definir la necesidad y el objetivo sí que me queda claro pero aquí te refiero cuando hablas de atributos del proyecto a puntos fuertes a lo que hemos visto en el cuarto punto de la sesión esos rasgos diferenciales del proyecto son puntos positivos los puntos fuertes del proyecto puntos fuertes puntos fuertes del proyecto pero por decirlo de alguna manera puntos fuertes del proyecto de verdad lo que os decía antes eso es es personalizado y que luego ves actividades 20, 20, 20, 20 20, 20 pues si es personalizado y todo el mundo participa en todo no sé dónde está la personalización o lo que dices es inclusivo pero el ocio se hace en las propias entidades y nadie que no tenga discapacidad o sea que sean realmente atributos que el proyecto realmente por eso os digo poned el atributo y por qué es oye es un proyecto inclusivo porque lo hacemos en la prisionera municipal eso es puntos fuertes eso es puntos fuertes pero que están de verdad tú has dicho que no os flipéis pues es lo que no o sea que a mí no me tienes que un perdón que engañar de lo que va a ser el proyecto entonces que luego queramos que eso lo veremos en la formulación edulcorar el proyecto es otra cosa pero como estamos en el diseño y esto es de consumo interno esto aquí vamos con la verdad por delante y si es un proyecto y dices chicos que es un proyecto que es un clásico que lleva toda la vida que no sé muy bien qué pues ponéis un atributo solo dos e incluso podríamos y si es más si alguna entidad tiene dificultades para encontrar atributo que lo ponga y utilizaremos posiblemente como ejemplo para la próxima sesión ver oye con este proyecto no hay ningún atributo porque ya os digo que es o sea tener claro mi proyecto qué es lo que es bueno del proyecto es muy positivo porque eso luego me va a dar pie a la hora de formular primero la sesión que viene veremos cómo haremos el cuadro entre mis atributos y lo que el financiador busca para elegir el proyecto que mejor se adecua al financiador y luego si yo tengo en la cabeza mis atributos a la hora de formular voy a formular siempre escribiendo poniendo en valor esos atributos entonces es importante tener claro por qué nuestro proyecto es el mejor en este momento o en ese ámbito vale sí pues bueno cualquier cosa lo he dicho el correo electrónico a usted a disposición y el 18 entonces nos gusta también a las 9 y media y el 16 la filatomia para enviar las tareas vale ok pues nada muchas gracias gracias adiós buen día gracias